el lujo house everything hi jorge welcome welcome to the class jorge good evening teacher thank you it's a pleasure to see you again jorge you are in your in your house right yeah good good excellent excellent i like it okay good very good now christy hello christy how are you hello good evening it's a pleasure it's a pleasure to see you again right okay and then we have a carlos enrique hello carlos enrique how are you he's connecting right now victor hi victor 24 victor victor you copy victor oh very good victor doyente okay no problem victor i understand me a second i will copy this victor alejandro right okay thank you for the information and now let's begin i have two more messages here i have messages tengo unos mensajes acá uh victor ah okay he's he's writing right victor va manejando okay good be careful be careful victor pay attention on the road right presta atención a la carretera por favor no 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 queremos ningún accidente okay okay class let's begin right this class is number 12 and let me see presentation here's the presentation okay okay give me a second i have something here okay presentation let's start okay here okay ladies and gentlemen welcome to this english class today is may the fifth right and today we are going to make us to study a very special topic very interesting the topic is simple present versus present continuous right tonight is the five simple present versus present continuous right okay now to begin and you need three right schedule events at the workplace i will be able to okay tendré la habilidad de o podré hacer esto what what is that uh jorge can you read the the objective for tonight please can you read the objective yes escribir on coins as is activist actually and say accurately 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 and regular activity and regular and regular activities of the workplace very good so we're going to talk about activities that are you know with the present continuous right and regular activities with the simple present right so we're going to make a comparison here we're going to make a comparison here present continuous ongoing activities with regular activities right okay yeah yeah thank you jorge now let's continue oops thank you now who is the first person to arrive at your workplace who is the person that opened the door in your workplace christy tell me tell me please normally there is a security guard right security guard i know but i'm talking about the regular workers in your company christy who is the first person to go to the work who is the in your company No sé. ¿Quién es Cristina? No sabe. No sé, Cristina. ¿Quién es Cristina? ¿Quién llega tarde del trabajo, Cristina? No. Ah, ¿quién llega temprano? El jefe. Ah, ok. Licenciado o ingeniero. ¿Quién es? Licenciado. Licenciado Hernández. Ok. Licenciado Hernández is the first person, right? He opens the door and says, Don Chamba, the security guard. Good morning, Don Chamba, I'm here. Ok, good. Mario, what about you? In your company, who is the first person to arrive? I am. You are. In the first person. Congratulations, Mario. So, you are manager, Mario? Legal assistant. Ah, legal assistant. You have the obligation. You have the obligation. Me toca ver las entradas de los demás entradas. So, you open the door, right? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Mario. Oh, good morning, licenciado González. Hello. Hay que dar el ejemplo. I know, I know, right? Ok, but, but, Mario, it's a lot of traffic that you have to pass to your work, or? Oh, no. No traffic. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. I mean, is there traffic between your house and your office? Traffic? No. No. No traffic. Oh, nice. Nice. In my case, Mario, I have to travel to Soy Apango, you know, in the mornings. You know, in Aguascalientes, they are making some reparations on the street, so we have to, uh, to wait, right? Trafficoso. Ok, but look at you. Se ha de llenar bastante. Yes. Ok, but lucky you, Mario, that no traffic. Nice. Excellent. And, congratulations to Mario, that he's the first person. Ok, good. Thank you, Mario. Now, finish, right? Esaú, what about you? Who is the first person in the office? Good evening. Hello, welcome. Who is the first person to arrive? Compañero. Ah, ok. What's the name? Es un compañero que vive super lejos. Ah, controversy, right? I will tell you this, Esaú. I used to live in Ciudad Arce in the past. Like, five years ago, I live in Ciudad Arce. and I used to work in Ciudad Arce to Soy Apango, you know? So, I was the first person. Me, the first person in the school, right? And I have a co-worker. His name is Carlos, Teacher Carlos, right? He lives in front of the school. And he was all the time late. All the time late. You know? And now, I live in San Salvador, but even, I sometimes go early, right, to my work. But it's controversial it's a la persona que vive más lejos y la que más temprano llega, right? It's controversial. Yes. And what is the name of your co-worker? Living, living in Cuatepeque. Ah, ok. He lives in Cuatepeque. In the company is in San Salvador, San Salvador. En Santa Ana, Santa Ana. Ah, ok, so Cuatepeque, Santa Ana. But he is early all the time. Es el primero que está ahí abriendo la puerta. Sí. y hay un problema porque están construyendo el, como el paso a desnivel aquí en la Universidad de UNICAES. O sea, se hace un tráfico horrible. Es in Santa Ana. Y aún así llega temprano. Ok. In Santa Ana. Yes, because hey, Saúl Junior, barcelonista, nice, congratulations. Ok. Teacher. Ahí está. Congratulations, congratulations. Viva el ti. Hola. Hello. Viva el ti. Barcelona. Very good. Congratulations. En English. Yes. Gracias, Decida. Nice. Nice to meet you. Goodbye. Goodbye. Hello. 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 My name is Dudley. Hello. Dudley. Hello. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Dudley. And you? What's your name? Esaú Junior. Esaú Junior. Mateo. 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 It's a pleasure. Goodbye. Mateo. Goodbye. Adiós. Adiós. Okay. Very good. Congratulations. It doesn't matter Madrid o Barcelona, but he's in a sport. Esaú. That's right. Okay, class. Now let's go. Yeah. I understand. Okay. Okay. Let's go to the next question. What is the first thing you do when you get to your workplace? Lo primero que hacer llega al trabajo. What is the first thing you do when you get to your work? So, Henry, please. Henry Giovanni. Giovanni. The question is for you, Giovanni. What is the first thing you do? Giovanni, Giovanni, 10-4, 10-4. Okay. So, I will make the question to other students, right? Let me see. Carlos, I received your message, Carlos. Tranquilo. La otra semana va a participar, oiga. Mejores ahí. Solo líquidos. Solo líquidos para Carlos Portillo. Sorry. Okay. Now, Oscar, please. Can you help me, Oscar? What is the first thing you do when you get to your workplace, to your company, Oscar? I have a breakfast. Uh-huh. You drink coffee in Semita, right? Uh-huh. Coffee. Nice. That's it. Very good. Nice. It's acceptable. Don't worry. It's acceptable. But I imagine there is a cafeteria in your company, Oscar. Yes. Yes. Okay. Nice. In the office. Nice. Nice. Very good. Now, Beatrice, what about you? Thank you, Oscar. Now, Beatrice, what about you? What is the first thing you do when you get to your workplace? Miss Mejía Cepeda? Do you copy? Do you copy? 10-4, 10-4, 10-4. Okay. So, Jennifer, please. What is the first thing you do, Jennifer? Jennifer, ¿qué es lo primero que hace? Uh, when I, eh, no sé cómo, cómo decir. Ajá. Tell me in Spanish. Don't worry. Tell me in Spanish, Jennifer. Eh, revisar productos en Java. Revisar productos. Ajá, en Java. Ah, okay. So, I, listen, I check, I check, I check, I check, products. Product. Okay. Very good. Look at this. I will copy, Jennifer. The first thing I do, I do in my company, if you want to say right, is to check the products. Okay, now, Jennifer, I repeat the question. Jennifer, what is the first thing you do when you get to your workplace? Three, three. I don't. I do, I do, I do. I do, and my company is to check the products. Okay, very good, Jennifer. Nice. Now, class, any extra commentary? No? Okay. I have some message here. Ah, se está escuchando cortado, dice Jorge. Jorge, vamos a ver, voy a revisar mi internet. Sí, mi internet está normal. Cuando me está fallando, me tira un mensaje aquí, su internet es inestable. Usted no ha pagado la factura. No sé qué hace en esta clase, si usted no ha pagado la factura. No, no, me tira un mensaje que dice inestable. Inestable, ¿verdad? Entonces, parece ser que a Jorge le está fallando un poquito, Jorge. Pero si me voy entrecortado, quizás pueda parar un ratito la cámara, Jorge. Y después la enciende, si quiere. Para que se le estabilice un poquito más la internet. Ya, me cerré la aplicación y la volví a abrir y mejoró. Ah, va, ok. Ok, ahorita, ¿cómo me escucha? One, two, three. Acidos oxirribonucleicos. Me escucho bien. Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Acidos oxirribonucleicos. Sí, sí. Do you copy? You copy, ok. Doctor, yeah. Copy, copy. Ok, copy, copy. Ok, thank you, Jorge. Now, let's start, right? Let's start. Here we have some vocabulary. Team. A team is member. Now that I see Mateo, right, a Saúl song, he likes Barcelona. So Barcelona is a team, right, for example. Real Madrid is a team, too, right? He's members of a group of people who work together, right? For example, Saúl, you work for a bank, right? In commerce. Ah, in commerce, in commerce. Ok. Unicommer. Unicommer, sorry, Unicommer. Yeah, I remember. One day, because I used to work in aduana terrestre San Bartolo. So I was a supervisor. I was a, yo era un supervisor aduanero. So I used to take some trucks to Unicommer. There were some warehouses. Translogics. Había algunas, unas, eran unas grandes oficinas, me recuerdo. Carretera al puerto, no sé si es de Unicommer, Esaú. No, no hay oficinas, carretera al puerto. No, no, pues no, no, ok. But I remember, because I went to many places. Yo iba a varios lugares, y me recuerdo que decían los documentos Unicommer, right? Yes, because we checked the papers. Well, I used to, no anymore, ahora ya no trabajo en eso. But Unicommer, yes. So Unicommer, coming back, regresando ya al tema. So, in Unicommer, we have some members, for example, Esaú, the secretary, the receptionist, ok, the security guard, ok, hasta la señora que iba a vender mangos al portón también, va a incluir ahí en el tema, ok. So, members of a group of people who work together, in the same company, right? In this case, Unicommer, right? Pickup. Pickup is to take something. For example, this is a cup, so I pick up, I take, or I move, I move something. So, that is pickup, right? Now, let's go to the conversation. This is Ryan. He said, good morning, Raúl. What are you doing right now? And Raúl says, good afternoon, Ryan. I say, good morning, right? Excuse me. Así se hacen los chambres, no. Good afternoon, excuse me. Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. I am planning a video conference. And Ryan says, oh, oh, the conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. Ya veo, right? I see. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What is the first thing you do? And Raúl says, I usually arrive at 6.30. And the third thing I do is to check my email. And you? Like I said before, right? En buen salvadoreño. Y vos? Y vos? Okay. And you? And then he says, Ryan says in this case, well, I arrive at 7 or 7.30. I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Recoger las cartas. Pick up the letters. Okay, very good. Tengo un mensaje aquí. Beatriz. Ah, okay. Very good, Beatriz. No problem. Ya recibí su mensaje, Beatriz. Okay, está de oyente también, Beatriz. Good. Now, ready to practice the pronunciation? Repeat after me. Good afternoon. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Planning. Video conference. The conference with the new team in San Salvador? The conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? Good afternoon. Yes, it is. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are getting ready for the conference in the meeting room. What time do you usually get to your workplace? Sorry, aquí me faltó un símbolo de pregunta, pero aquí va un símbolo de pregunta, ¿sí? What time do you usually get to your workplace? Yes, it is. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? 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 Is to check my email? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, I arrived at 7 o 7.30. I arrived at 7 o 7.30. It depends on traffic. My first activity My first activity is to pick up the letters. Ok, very good. Tengo aquí dos mensajes. Solo que no reconozco el número, ¿verdad? Dice Drac. ¿Quién será Drac en el grupo? Vamos a ver. Andrés. Andrés. Ah, ok. Thank you. Ok, copiado Andrés. Vamos a ponerle aquí que que Andrés va a entrar tarde, me dice Andrés. Ok. Pendiente acá. Y Cindy también anda todavía en la calle, ¿verdad? A veces yo sé que de su trabajo salen para, vienen para la clase y es un poco complicado. Así que no se preocupe. Ok. I will take the attendance. Vamos a tomar la asistencia. Hoy sí me agarró la tarde tomando la asistencia, pero aquí vamos. Ok. Carlos José, ya le tomé la asistencia. Pero si quieren, mándenme un mensaje ahí para dejar constancia. Ok. Cindy viene de camino. ¿Christy? Present. Thank you. Esaú. Present. Elizabeth. Jill. Hello, Jill. Present. Here, teacher. Ok. Thank you. Thank you, Jill. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Welcome, Giovanni. Beatriz. Me envía el mensaje ahí, Beatriz, por favor. Jennifer. Jennifer. Present, teacher. Thank you. Thank you, Jorge. Present, teacher. Thank you. Eduardo. Here, teacher. Thank you. Welcome, Mr. Flores. Alejandro. Thank you, teacher. Thank you. Manuel. Manuel. Mario. Mario. Thank you, Mario. Andrés, va a venir tarde, ya dijo, en Oscar. Good. Victor, me manda el mensaje ahí, por favor, para tomar en cuenta la asistencia. En Carlos Enrique. Present, teacher. Good. Thank you. Thank you. ¿Puede participar, Carlos Enrique? Ah, ya me puso ahí, perdón, ya. Olvídalo, ya, ya vi. Ok. Si puede participar más tarde, me avisa. Oiga. Ok. Claro, claro. Good, good. Good, good. Thank you, thank you. Now, we're going to repeat the... Oh, sorry. Aquí tengo otros mensajes. Yes. Carlos Portillo, aquí estoy. Eduardo Flores, yes. Yes, I know. Jennifer Beatriz, yes, present. And Victor, present. Excelentoso, yes. Very good. Now, we're going to practice the conversation for the last time. So, pay attention and repeat after me, please. Ready? Repeat after me. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am planning a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Good afternoon. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the first thing I do is to check my email. Well, I arrive at 7 or 7.30. I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. Good. One more time. One more time. But this time, we're going to make it like this. I will say you repeat, and then I show the conversation there, right? Okay? Good. Repeat after me, please. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? Good afternoon. Good afternoon, Raúl. Well, I am planning a video conference. Repeat, please. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. Yes, it is. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? I usually arrive at 6.30 a.m. And the third thing I do is to check my email. Well, I arrive at 7 or 7.30. My first activity is to pick up the letters. Okay, now, last practice, but this time one by one, right? Now, let me see. Cristina, repeat after me, Cristina. Ready? Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. What are you doing right now? What are you doing right now? Good afternoon, Raúl. Good afternoon, Raúl. Well, I am planning a video conference. Well, I am planning the video conference. Thank you very much, Saúl. Now, Jill, repeat after me, Jill. Oh. Jill? Oh. Yes? Oh. Okay, good pronunciation. Good pronunciation, Jill. The conference with the new team. No, excuse me. The conference with the new team in San Salvador? The conference with the new team in San Salvador? What is our team doing right now? What is your team? What is your team doing right now? Good. Thank you very much. Thank you very much. Now, let me see. Giovanni? Ready, Giovanni? Repeat after me. Yes, it is. Okay. Yes, it is. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are getting ready for the conference in the meeting room. They are getting ready in the conference in the meeting room. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now, let me see. Jennifer. Repeat after me, Jennifer. I see. Jennifer, I see. I see. Oh, good. Good pronunciation. Now, what time do you usually get to your workplace? What time? Do you usually get to your workplace? Do you usually get? You... Workplace. Workplace. What's the first thing you do? What's the first thing you do? Okay. Now, again, again. I see. I see. What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get? What time do you usually get to your workplace? What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? What's the first thing you do? Okay. Now, like a question, Jennifer. What's the first thing you do? What's the first thing you do? Excellent, Jennifer. Like, I like it, right? Vamos mejorando, Jennifer. Vamos mejorando, okay? Vamos a presionar más, oiga. Okay, let's continue. Okay, let's continue, right? Jorge, ready? Repeat after me, Jorge. Yeah. I usually arrive at 6.30 a.m. 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 And the first thing I do is to check my email. And the first thing I do is to check my email. And you? And you? Thank you, Jorge. Now, let me see who's next. Eduardo. Ready, Eduardo? Ready. Well, I arrive at 7 or 7.30. Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. It depends on traffic. My first activity is to pick up the letters. My first activity is to pick up the letters. Okie dokie. Thank you very much. Now, it's time to practice in couple, right? So, I need Alejandro. You're going to be Ryan. And Mario, you're going to be Raul. Ready? Alejandro and Mario, are you ready? Ready. Ok. Good. One, two, three. Action. Ok, Alejandro. You're Ryan. Hello, hello. Ok, let me reassign. So, let me see. Mario, you're going to be Ryan. So, and Oscar, can you help me, Oscar? You're going to be Raul. Yes? Ok, Mario, you begin. Thank you, Oscar. Mario, you begin. One, two, three. Action. Good answer. Good answer, Raul. What are you doing right now? Good afternoon, Ryan. Well, I am playing a video conference. Oh, the conference with the new team in San Salvador. What is our team doing right now? Doing. Yes, it is. They are going to be ready for the conference in the middle room. I see. What time do you usually get to your workplace? What's the first thing you do? Well, I arrive at 7 or 7.30. It depends on traffic. My first activity is to pick up the alerts. Okie dokie. Thank you very much. Good practice. I like it. Good. Vamos mejorando en la presentación. Ah, en la lectura. Quiero hacer una pregunta. Este, en el nivel anterior, este, leían las conversaciones así? Sí, pero, sí, pero de las dos personas, por ejemplo, Mario, que dijo a Ryan, después cambiaban y hacían el papel. Ah, cambiaban. Sí, ya lo entendí. O sea, hacían la conversación completa. Bueno, preven, preven. Correcto. Correcto. Bueno, entonces. En el que yo estuve era diferente. ¿Cómo era, Oscar? Eh, nos pedía de que toda la conversación tal cual, que la mandáramos como en un audio. Oh, qué bien, excelente. Qué buena idea. Haciendo las dos partes, ¿verdad? Sí, sí. Ah, o sea, una sola persona hacía las dos partes. Correcto, correcto. Ah, ya lo entendí. Bueno, sí, es una buena práctica. También nos decían los errores y no, no dejaban, no dejaban que siguiéramos hasta que. Lo corrigieran. Lo corrigieran. Sí, bueno. Bueno, mi técnica es que cuando terminamos la, la conversación, pues, yo les hago correcciones, ¿verdad? En, en las palabras. Pero si no los detengo, porque para mí es mejor que ustedes hablen naturalmente, aunque sea con errores, ¿no? Y después se corrigen, hasta después, porque si vamos, si vamos corrigiendo palabra por palabra, nos vamos como deteniendo, ¿no? Entonces, para mí, mi técnica es. Se aturde. Ajá, correcto. Entonces, mejor déjense ir con todo. Y al final, al final veo yo y digo, ah, o sea, aquí me, me, me repitió esto mal, aquí, aquí. Y ahí yo les digo, aquí se equivocaron. O también, mi técnica es ir viendo pedacito por pedacito, ¿verdad? Porque así ustedes se van concentrando, ¿sí? Así es que, bien, lo del audio sí, quizás por el tiempo, que, que a mí no me queda mucho tiempo estar revisando los audios, porque no les voy a pedir audios que no voy a escuchar, ¿verdad? Así es que los vamos a escuchar aquí en clase. Oigan, pero si hay alguna sugerencia, pues me dice, ¿ok? Vamos, vamos a ver. ¿La vamos a practicar última vez? Necesito a Jennifer que me ayude. Perdón, perdón. Perdón, perdón, ok. Jennifer, please. Jennifer, you are Ryan. And let me see who else is going to help me. Jill, please. Jill, you're going to be Raúl. El anterior no había sido Raúl, ¿verdad, Jill? No, va, ok. Entonces, Jennifer, Ryan, Jill, Raúl. One, two, three. Action. Gracias Raúl, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué te haces ahora? Sí, es Estamos listos ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? ¿Cuál es la hora de ir a tu trabajo? pausado, voy queriendo ya casi quiero la pizza no, no, no no es así la cosa, ok, o need I need I need a car, necesito un carro no es como que I am needing a car, no, no puede decir eso en inglés, o I like me gusta me gusta pero me asusta I like o sea, le gusta o no le gusta simple y sencillamente o le gusta o no le gusta pero no puede decir I am liking I am liking, no no se puede, verdad por ejemplo aquí tenemos I like coffee I am liking coffee no, no se puede decir eso en inglés bueno ni en español creo ok, now so the verb have, want, need, and like or the simple present, right, remember have, want need like siempre vamos a usar esos verbos solo con el presente simple hay otros pero estos son los principales por ejemplo love o hate odiar y querer usted odia por ejemplo yo odio Bad Bunny no, no, perdón perdón Jorge yo sé que usted es fan ahí va, pero yo odio por ejemplo la discriminación ¿no? I hate o la odio o no la odio así de sencillo y también love don't like reggaeton music don't no ok you hate reggaeton music Mario ok me imagino que Mario quisiera agarrar un lazo y colgar a Bad Bunny tal vez así deje cantar ok good now so remember have one need and like only simple present good and then he says use the simple present tense to describe habitual actions with frequency of it right cuando describimos en inglés acciones habituales rutinas como yo me levanto a las 7 yo llego a mi trabajo a las 9 verdad o en el caso de Saúl que llega a su trabajo a las 10 de la mañana ah mentira ok son situaciones frecuentes habituales ¿verdad? ok por ejemplo bañarse levante la mano aquí en el grupo ¿quiénes se bañan? levante la mano ¿quiénes se bañan? ¿quiénes se bañan solo los sábados? quiero ver ah ok Alejandro puso ahí que se bañan los sábados ok Jorge también muy bien lo felicito aunque sea sábado pero se bañan eso es bueno ok ese día me levantan ah lo levantan lo meten en la pila para que despiertan ok good you know entonces son son situaciones habituales rutina que ustedes hacen ¿verdad? cepillarse vestirse almorzar trabajar enviar enviar correos contestar el teléfono en el caso de por ejemplo algunos de ustedes que trabajan en seguridad pues ¿verdad? custodiando dinero ahí ¿no? o reparando máquinas en el caso de Jorge pues que trabaja con maquinaria ¿no? entonces esas son rutinas rutines habits ¿ok? vamos a ver un ejemplo aquí I cook dinner every day todos los días cocino la cena yo hago la cena todos los días I cook dinner every day I never eat eggs perfectly la persona nunca come huevitos en la mañana ¿verdad? no es salvadoreño porque todos los salvadoreños huevitos platanitos quesitos frijolitos cafecito ¿verdad? obligado ¿no? y los frijolitos no deben faltar ¿ok? so this is a routine esa es una rutina que tenemos los salvadores entonces ¿cómo la escribimos? con el presente simple en this case is subject verb and complex subject aquí tenemos un albebio de frecuencia también never verb and complex ¿right? fácil sujeto verbo complemento algunas veces le agregamos never always usually ¿ok? ahora vamos al segundo tema the present continue ¿right? ¿cuándo usamos el presente continuo? cuando queremos describir lo que estamos haciendo en este momento por ejemplo ustedes que están haciendo ahorita están aprendiendo inglés you are learning in English ¿right? ¿ok? en Eduardo por ejemplo is having dinner too ¿right? buen provechito ahí Eduardo ok you are listening to the teacher you are watching the computer you are drinking water for example I don't know what is happening in the moment quiere decir que es algo que está pasando ahorita en el momento de estar hablando yo estoy diciendo estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro example right we are making dinner right now she's studying English this year este año ya está estudiando inglés ¿no? ok and notice that you don't use frequency you don't say we are always making dinner ¿no? and we sometimes no aquí no podemos usar adverbios de frecuencia y puede ser que está haciendo la cena puede ser que el día de mañana no la haga porque no es una rutina ahorita está haciendo la cena no sé si la esposa lo mandó con el cincho a hacer la cena pero no sé en el momento nada más pero no es una rutina no es algo que hace todos los días ¿sí? solo en este momento ok questions ¿hay preguntas? no questions ok so let's continue right good now what are we going to do using the simple present and the present continuous ok en estas oraciones vamos a determinar si vamos a usar el presente simple o el presente continuo ok yo les voy a dar algunas claves y ustedes me van a ir respondiendo ok número uno ok dijimos acá perdón que hay verbos como have no se le puede olvidar want need and like son cuatro verbos que siempre los vamos a usar en el presente cinco ok segundo cuando tengamos expresiones como usually sometimes never always si son adverbios de frecuencia que quiere decir en que tema vamos a usar los adverbios de frecuencia Eduardo en que tema vamos a usar los adverbios de frecuencia simple present o present continue simple present simple present correct quiere decir que esa oración va a estar en presente simple siempre que tengamos de frecuencia ok good otra cosa que si dice right now ahorita right entonces se refiere al presente continuo right ok good now let's start with I will start with the list right pero vamos a comenzar al revés con la lista Oscar Oscar please number one Oscar simple present o present continuous que dice usted present continuous ok can you tell me why Oscar porque porque cree usted que la oración es presente continuo for for the right now excellent very good me cae super bien la gente inteligente right now miren aquí está right now ahorita quiere decir que eso está pasando ahorita ok Oscar ahora vamos a hacer la oración listo para listo para hacer la oración listo ok comencemos padre nuestro que no quiere me estoy molestando Oscar ok who who is ok oigan lo que dice Oscar listen uno de los requisitos del presente continuo es usar el is el are y el am eh Oscar en el presente simple usamos el is el are y el am en el presente simple lo usamos no verdad no lo usamos solo en el presente continuo ok sigamos permítame voy que se me fue aquí la el lápiz eh quiero hacer una pregunta eh Eduardo cuando yo uso el el recurso para escribir eh les tapo la pantalla por ejemplo ahorita en mi pantalla estoy cubriendo la número dos no usted usted puede ver el número dos ahorita si yo veo bien las una dos tres cuatro ok muy bien los cinco números y las cinco oraciones gracias es que cuando a mí me aparece una pantallita cuando estoy escribiendo y a veces yo siento que les tapo la vista aquí con esta con este recurso porque es una tablita así en negro ahí están escribiendo ah ya voy a ver quién entra esa esa tablita aparece nada más en su en su página pero en la que usted va a transmitir en alguna filmina que no va a aparecer excelente Eduardo gracias quería estar seguro verdad y también a veces hay ruidos aquí en mi casa entonces yo siento que que los escuchan va pero pero no va si eso si se escucha eso si se escucha continuemos si continuamos Eduardo ¿usted escucha cuando labra mi perrito? no ah ok ok gracias Eduardo suficiente información gracias le agradezco ok continuo right sigamos con Oscar ok Oscar who is ok very good who is eating lunch in the kitchen right now quién es el que está comiendo ahorita en la cocina right eating or eating both are correct Oscar you can say eating or you can say eating you can say water water or water you can say elevator or elevator you can say question or you can say question the two are correct right ok thank you very much Oscar number two who is the next victim no sorry the next student is Mario right Mario sentence number two Mario simple present or present continuous simple present simple present ok why Mario why por qué por qué dice usted que el presente es en porque está escribiendo y cosas cotidianas ajá pero cómo sé yo qué palabra me dice que el usually usually repito me encanta me fascina que las personas sean inteligentes que sean busas como decimos en buen sabor ok thank you Mario ok aquí está usually miren esta es la clave usually ok now let's go to the sentence Mario where remember Mario in simple present we use the auxiliary do and that right um where does um where does he usually uh 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 it it correct correct where does he usually eat ok vean la diferencia entre los dos temas en el presente continuo usamos el verbo to be y al verbo le agregamos ing ok pero cuando usamos el presente simple ya sean oraciones negativas o en preguntas usamos el auxiliar do and that ok y un verbo y un verbo pero al verbo no le agregamos ing ok muy bien estamos bien yes calo enrique cual es cual es la diferenciación del del el presente continuo es usual verdad no 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 simple present es que calo enrique vaya vaya cuando usted habla de del presente simple está hablándome de actividades cotidianas algo que usted hace de una forma rutinaria digamos regularmente regularmente si usted va por ejemplo los domingos asiste a la iglesia el viernes se va con los amigos después de esta clase no no perdón eh de cena mínimo mínimo no today is friday ustedes son rutinarias y y que son los adverbios de frecuencia oiga bien adverbios de frecuencia que quiere decir frecuencia ah correcto entonces cada vez que usted use esto adverbios de frecuencia es un adverbio de frecuencia está hablando del presente simple está hablando de rutinas sí pero no puede usar estos adverbios con el presente continuo no se puede decir who is usually eating no no puede decir eso who is never eating no se puede sí estamos claros ahí Carlos Enrique de acuerdo de acuerdo gracias good good voy lento porque este tema es complicado pero si ustedes saben cómo hacer el presente simple el presente continuo o es más saben la diferencia entre ambos ya lo hicieron ok very good who's next Mario and then Alejandro Alejandro do you copy do you copy yeah ok good thank you Alejandro now number three simple present o present continuo Alejandro simple present simple present ok que es lo que le indica le indica a usted Alejandro que es el presente simple like like excellent right quiere decir que hay ciertos verbos en inglés que solo los podemos usar con el presente simple verdad o le gusta o no le gusta pero no puede decir ah me está gustando sí sí me está gustando la pizza la pupusa la hamburguesa no no o le gusta o no le gusta verdad ok ahora vamos Alejandro you are going to do or that with they do ok good do they don't like don't do not right they don't like ok vamos bien hasta ahorita thank you Alejandro thank you very much now who's next after Alejandro I have Eduardo please help me Eduardo number four please simple present or present continuous en lo que Eduardo analiza la oración voy a pasar el listado yes y si alguno de ustedes está de oyente y ya quiere participar pues para mí magnífico verdad entre más participemos más podemos más podemos practicar el inglés ok now please present ok good ya vamos a ir entonces Eduardo es más ya le voy a poner la asistencia a usted Eduardo Flores eh Cindy present ok welcome Cindy puede participar verdad si habla de Rupi yes ok thank you Christy present thank you Esaú I'm here Elizabeth del Carmen Jill Giovanni present thank you Beatriz bueno sigue de oyente Beatriz eh Jennifer Jennifer Guadalupe present thank you Jorge present present Alejandro Mr. Guzmán Mr. Guzmán Alfonso ok eh Mario Oscar present también ok Carlos Enrique Carlos Enrique thank you ok thank you Carlos Enrique y tengo dos presentes aquí Jennifer Beatriz correct sigue de oyente Jennifer Beatriz y Víctor muy bien si puede participar me avisa Víctor si no pues ni modo ¿verdad? ok now let's continue right number eight Eduardo simple present o present continuous Eduardo Mr. Flores simple present simple present why frequency every day every day right now in this case it's a time expression es una expresión de tiempo no es un adverbio solo es una expresión de tiempo so every day right thank you Eduardo now what is the sentence we we are no remember that the r is for present continuous right ok we we do no look at this it's no negative we clean we clean no clean no clean we clean we clean the kitchen every day yes yes ok good Eduardo le entiendo su confusión porque es normal que que mezclemos el presente simple con el presente continuo ¿está? es normal no se preocupen aparte que estamos a nivel básico ¿verdad? ok pero recuerden cuando es presente continuo cleaning pero cuando es presente simple clean ok let's continue number five thank you Eduardo now number five number five is going to be jorge ready jorge number five present simple o present continuous eh complejo porque está complejo este es el más difícil creo sí porque dicen que manejan pero va pero permítame dice va permítame dice elene enjoy are in here no están aquí ahorita en este momento no están ¿verdad? pero permítame y normalmente rutinariamente ellos están pero ahorita no están en este momento no están y luego dice day to work ellos manejar trabajo manejar el trabajo sería simple present o present continuous jorge present continuo good sí porque estamos hablando de algo que solo es en este momento que no es que toda su vida están manejando en la mañana maneja en la tarde de la noche no ahorita se van para el trabajo están manejando pero solo es un ratito ok ok good now let's go to the structure let's go to the structure day day drive ok momentito dijimos que presente continuo ¿verdad jorge? ¿cuáles son los elementos del presente continuo? veamos el verbo to be are am and is que es auxiliar y después está un verbo en presente participio es decir que le va a agregar ing ok muy bien entonces day usted ya me dijo que la oración está en presente continuo ok entonces ¿cuáles son los dos requisitos del presente continuo? se los voy a escribir aquí para todos el número uno es el verbo to be que son are and is ok el requisito número dos es que haya un presente participio y que el presente participio bueno es un verbo más perdón permítame que no me sale el más que andamos buscándolo ahí está los ing right ok ahí estamos ok estos son estos son ajá el sujeto también pero pero recuerda que el sujeto está en todas las oraciones pero este en el presente continuo el verbo to be y el presente participio entonces que nos faltaría aquí voy a ok driving 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 ok driving es correcto pero me falta algo más Jorge me falta algo más driving vaya le voy a preguntar una vez más porque esto es complicado pero tiene que contestarme ¿cuáles son los dos requisitos del presente continuo? pero chis no porque menciona a dos personas estamos hablando de de correcto pero me repito la pregunta ¿cuáles son los dos requisitos del presente continuo Jorge? de presente continuo y aquí se me borró todo permítame voy a intentar rescatar lo que había escrito aquí está sí permítame voy a borrar esto ahí estamos muy bien disculpe ahora sí ¿cuáles son los dos requisitos del presente continuo? se los voy a escribir aquí no no permita permita el verbo to be mire mire aquí alcanza a ver is y después eating es un verbo con ing si se fija en la número dos como es presente simple no pusimos eating en la tres como no es presente continuo sino que es presente simple no pusimos liking ni en la cuatro cleaning pero en la uno sí mire is cleaning si vaya solo dejemos a Jorge que lo haga él solito después me ayuden con sus comentarios vaya Jorge me lo podría repetir se lo repito perdóneme me lo podría repetir si es que en el momento que me estaba diciendo se me cerró la aplicación y me la volvió a abrir no no Jorge hay que pagar la cuenta hay que decirle al vecino que no se pelee con usted que el vecino no se pelee con usted para que le pase la señal no yo compré internet está bien muy bien vale repito el presente continuo usa el verbo to be is are o am más un verbo que lleva ing en la dos como es presente simple no lleva ing pero en la uno si es presente simple y lleva ing entonces en la cinco como sería Jorge voy a apagar el micrófono un segundito después me lo enciende ahí estamos ok vuelvo a encender Jorge ok sería they 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 is they is no lo sé Rick no they is o they are they are they are correct porque is solo es uno verdad perdón no ahí son varios they ajá vamos bien sigamos que más que más sigue they are is no is no solo puedo usar uno nada más are driving 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 excelentoso they are driving correcto yes ok class me cuesta no está difícil este tema es de los más complicados ahora le pregunto a todos class do you understand vamos entendiendo a little yes of course yes a little a little vamos a ver más ejemplos entonces next next ok analicemos otra vez recuerden las claves si el está pasando en el momento presente continuo si es con frecuencia presente simple si si habla de adverbios de frecuencia presente simple ok entonces quiero que me analicen todas estas oraciones y me digan presente simple o presente continuo cual va en cual les voy a dar un minuto para que al menos analice ok repetir las claves de frecuencia la construcción subject plus verb number one number one simple present ¿cómo van las oraciones presentes simples? en afirmativo subject verb and complex en negativo subject auxiliary do or does I don't like tennis she doesn't like tennis en preguntas do or does does Eduardo like pupusas do Jorge en Eduardo like Barcelona ok y el presente continuo usamos dos requisitos el verbo to be are and is y el verbo le agregamos ING ok ese es el estudio ahora eso ya lo vimos ya lo vimos ya lo estudiamos por aparte separado pero ahora lo estamos comparando ¿sí? ambos y las claves que nos ayudan a saber la diferencia entre el presente continuo y el presente simple son adverbios de frecuencia rutinas si lo que está diciendo ahí está pasando ahorita ¿sí? ok esas son las claves que nos ayudan a decir ah este presente es simple ah este presente continuo ok simple present es frecuencia adverbios yes yes excelente Eduardo ya don't forget el presente continuo es only ver I can give yes no yes Eduardo repetir Eduardo por favor Eduardo repita Eduardo repita lo que acaba de decir Eduardo en simple present adverbios de frecuencia no en simple present usually usually adverbios frecuencia adverbios frecuencia adverbios try now continue en present continue subject plus verb ing plus complement excelente did you copy Carlos Enrique yes yes ok good voy a repetir lo que Eduardo digo en simple present routines and frecuenciable right in present continuous uh where to be um are and is in present paris ok present paris voice ing ok now let's go to number six con quien nos quedamos con jorge verdad ok jennifer please vamos a ver jennifer si no sabe no se preocupe aquí le vamos a echar la mano jennifer simple present de number six y simple present o present continuous jennifer la número number six six ajá no es presente continuo no no ajá son entonces si no es presente continuo que es jennifer cuál es la otra que había dicho tíche no no number six jennifer aquí concentremos la número seis si quieres se la voy a encerrar para que para que usted vea de qué estamos hablando verdad ya me dijo usted que no es presente continuo estoy de acuerdo con usted pero si no es presente continuo que es jennifer no 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 aquí no vamos a usar el verbo to be vaya le voy a dar una clave permítame vea bien la pantalla lo que voy a hacer ahorita vea bien la pantalla ¿sí? y mire la oración you need dice aquí ¿verdad? you need me voy a ir atrás y le pongo la teoría mire use the simple present use el presente simple con estos verbos mire con estos verbos have want need and like have want need and like ok so jennifer en estos cuatro verbos hay más pero aquí solo han puesto cuatro ejemplos siempre va a usar el presente simple ¿sí? ahora nos vamos a la oración que estamos analizando ¿y qué es lo que ve usted jennifer? need simple ajá correcto pero ¿qué verbo está ahí? es el need correct vaya entonces quiere decir que need lo podemos usar con el presente continuo ¿sí o no? sí perdón no verdad que no o sea usted no puede decir usted necesita supongamos porque usted o necesita o no necesita una de dos así que es presente simple muy bien si es presente simple y es pregunta ¿qué es lo que va aquí jennifer? es el do o el das el do o el das el das tenemos you mire aquí dice you you do ajá so do right why do continuo continue do you need do you need hasta ahí ahí dejémoslo why do you need six can of tomato porque necesitas seis latas de tomates ¿por qué necesitas las seis latas de tomate dice ¿verdad? sí ahorita me voy a borrar esto ¿ok? ok ahí estamos muy bien thank you jennifer thank you now who's next after jennifer we have eh giovanni giovanni la segunda parte de la oración giovanni ok teacher simple present o present continuo giovanni yo digo que simple present simple present ok ¿qué quiere decir? que esto de estar haciendo una sopa de tomate lo hace todos los días ¿verdad? todos los días toma sopa de tomate ah ok no ¿verdad que no? no ¿es una rutina o solo ahora está haciendo la sopa de tomate? no entonces es present continuo present continuo ok ¿cuál es la oración? que es una pregunta ¿qué dijimos con el presente continuo giovanni? ¿usa el verbo to be? ¿sí o no? no ¿verdad? no 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 perdón perdón creo que lo estamos haciendo regámenme un segundo giovanni permítame aquí vamos voy a corregir ah ahí es permítame sí voy a corregir porque el presente continuo usa el verbo to be ¿sí o no? sí sí el verbo sí el presente continuo sí sí correcto entonces no vamos a usar do ni that ok ¿qué vamos a usar? vamos a usar quiero ver con el you ¿cuál usamos? is are am no usamos is making you you are 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 you are you making lo voy a molestar un segundito porque necesito que se concentre Giovanni ok Giovanni ok usted dijo que usamos en el presente continuo are are is entonces para mí es are you are you permítame are you continue vamos bien vamos bien making making very good are you making tomato soup for lunch are you making tomato soup for lunch ok quiere decir necesitas seis latas de tomates que estás haciendo ahorita sopa de tomate ok para el almuerzo so are you making tomato soup thank you Giovanni and thank you to the rest gracias a los demás compañeros por apoyar a Giovanni ok now number seven tengo dos mensajes acá a a Jill si le está fallando el micrófono a Jill muy bien Jill ni modo oyente verdad Jill sorry continue right number seven quien sigue eh sorry Giovanni Jill no tiene micrófono entonces sería esa u esa u please number seven simple present o present continuous ok press and continue ok muy bien la clave es este si nos lo había dicho yo pero pero ahorita lo vamos a analizar la clave es tomorrow cuando hablamos del futuro uno de los usos del presente continuo es describir el futuro cercano es lo que vimos en la clase anterior se recuerdan ok muy bien entonces presente continuo hagamos la oración esa u sería sería ahí está la pregunta deténgase Sau detén un segundito para todos va esa pregunta es are is o es do en das es la pregunta verdad ok is si es aún me hubiese dicho das entonces él estaba hablando del presente simple pero aquí no estamos hablando del presente simple estamos hablando del presente continuo continuo es is is she going going to work tomorrow ok excelentoso I like it I like it very good right now let's continue with number eight right next one is Cristina ready Cristina number eight present present continuo no pay attention Cristina ok ok let's see have one need like yo creo que alguien está conectado de dos dispositivos alguien al estar en el celular permítame Cristi creo que hay un problema ahí de eco entonces se oye mi voz entonces interrumpe todo entonces le voy a apagar un ratito el micrófono cuando yo hable si y ya cuando usted vaya a hablar se lo voy a encender ok sigamos have want need and like ok very good so this is the verb look aquí tenemos el verbo mire Cristi permítame se lo voy a encerrar aquí ok ok ahora si active su micrófono Cristi ya no escucho la voy a silenciar otra vez disculpe por el eco ahorita ahorita necesito que usted me diga ok si la oración está en presente simple o en presente continuo ya le remarqué el verbo para que usted vea ah entonces presente simple ah no es presente continuo ok ahora si vuelve a encender su micrófono y dígame cuál de las dos es present simple si por present por want ok ahora nuevamente disculpe que le esté apagando el micrófono ahora hágame la oración sí me voy a quedar callado por el eco ahora usted hágame la oración how many boxes of rice do or das Cristina do or das sería das das want he he want excelentoso Cristina I like it I like it right claps ok very good pero ni modo ya hay una forma de evitar el eco Cristina creo que el dispositivo en el que está que hace el eco ahí pero ni modo vamos a hacerlo así ok thank you now en Cindy hoy no nos ha participado toda la noche Cindy va now Cindy vamos a ver si si ha captado Cindy number nine is simple present or present continue simple present why por qué dice que el presente simple por el verbo have por el verbo have correct que se usa solo en presente simple ok please what is the sentence I I do have pero le falta lo negativo ah is ah perdón sería don don't I don't I don't have that's it right a bottle of juice thank you now the last one sorry hola soy Beatriz ah hello Beatriz ready to participate yes ok good so number ten Beatriz I can talk present continuous yes why por qué because I talk right now right now porque está hablando de ahorita ahorita estoy estudiando ok I I I'm starting starting right hokey dokey perdón que ha ido tan lento pero este tema está un poco complicado ¿verdad? ahora vamos a hay que darle larga para que quede claro al contrario está bien la explicación está bien que vaya lento va está bien ok yo dije voy muy lento y verdad ok now let's continue ahora vamos a verlo desde otra perspectiva ¿sí? ok I want o I am wanting a can of soda volunteers please aquí cualquiera me puede participar we are going to circle vamos a circular la respuesta correcta I want o I am want I want I want ok very good quiero una lata de gaseosa I want ok number two she likes or she's liking pasta likes likes ok 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 eats or is eating eating sorry it is is eating is eating no porque es is eating no mentira es it porque habla habla de always no si entonces el always le pertenece al presente simple o al presente continuo present simple tiempo present entonces cual es it's o is eating it's 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 amen ok pero quiero que razonen por qué es it's verdad si porque estamos always always miren siempre que hay día never always sometimes el verbo va a ir en presente simple ok sigamos twice a week dos veces a la semana twice a week cook correct porque es cook porque dice dos veces a la semana es una rutina ok siempre que sea rutina simple present right vamos quedando claros ok day are are started started ok porque porque habla está hablando de esta noche ¿verdad? que es futuro y el presente continuo nos describe una acción en futuro ok understand ¿Estamos claros? Ok. Let's continue. Más claro que la horchata no se puede. Number six. Claro que el fresco de carajo. Yes. Ok, el agua le hace el guate, ¿verdad? Sí. Don't need. Don't need. Correct. Don't need. Estamos hablando del verbo need. Y dijimos que el verbo need siempre va a ir en presentes, ¿sí? Bueno, hay excepciones, pero en este contexto siempre va a ir en presentes. Ok. Ah, chicken. Ah, chicken. Pío, pío. Yes. Ok, good. Thank you. Yes, checking. Correct. ¿Por qué? ¿Por qué? Right now. Ahora. Este momento. Yes. I'm doing. Ok, tengo dos opiniones. Unos dicen do y otros dicen I'm doing. ¿Por qué es do o por qué es I'm doing? Porque dice... Simple present. No sé, usted... ¿Por qué es Monday? Presente continuo. Ok. ¿Mondays? ¿Por qué rutina? Habla de los lunes. Ajá, entonces es presente continuo. ¿O qué? Simple present. Doin. Simple present. Simple present. Pero es que me están diciendo... Es duro. Vaya, unos me dicen simple present y me dicen doing. No concuerda. Es continuo. Vaya, es continuo. Es que Jorge dice que es continuo, pero dejen que él analice. Ajá, Jorge, ¿por qué es continuo? ¿Por qué es rutina? Ah, no. Entonces, pero ahí estamos al revés. ¿Por qué? Ah, me confundí. Sí, correcto. Simple present, ¿verdad? Cuando dicen los lunes es rutina, entonces es do. ¿Ok? Ahí está. Bye. Ok. Ok. Sigamos. Number nine, ¿verdad? I'll take it. ¿Por qué? Because I'll say today. Today, right? Very good. Ok, ya casi terminamos y ya lo entendieron. Me gusta, me gusta. Entonces ponga una veinte más. Una veinte más. Si no alcanzara la noche, pusiera cincuenta. Ok. No, pero sería bueno dejar un ejercicio de estos, con esas cincuenta que usted dice, completarlas así, cerrando en círculo como usted las ha puesto, y a la par ponerle simple present, o present continuo, pero nosotros escribirle y mandárselo a usted. Me parece buena idea. O compartirlo aquí en el salón virtual, ¿verdad? Correcto. Y usted corregirnos. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que aprender con su orientación, y para nosotros sería de gran ayuda que nos mande un chorrerón de esto, para poder entenderlo. Sí, para que no le estamos aprendiendo. Va, Eduardo, lo que vamos a hacer es algo sencillo, ¿sí? Como yo les voy a mandar la presentación, ustedes la abren y me copian estas oraciones, y me las mandan corregidas ya, ¿sí? Porque esto lo voy a borrar, esto lo voy borrando yo, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen... El día le dice, captura, así no se vale. Ah, no, hombre. Ah, no, hombre, Eduardo. Qué tramposo. No, por eso digo, una tarea. Ya no se dio la explicación. Una tarea. Ya voy a buscar. Para que nosotros, a ver si lo entendimos. En la matemática no le dan el mismo ejemplo, pues le ponen otro ejercicio. Ustedes bien listos, a ver, ya lo vi. Congratulations. Vamos a ver si les envío entonces una tarea, ¿ok? Bueno, terminemos aquí. Allison. Never is going. Never is going. Never goes. 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 Unos me dicen goes y unos me dicen is going. Ahora es simple. Present simple. Simple present. Better be of the frecuencia. Never. Never, ¿verdad? Es que algunos me están diciendo is going. Como es la última, lo voy a insistir. ¿Por qué dicen? El que dice is going, ¿por qué es is going? ¿Por qué? ¿Por qué es tiempo futuro? No. Porque aquí dice nunca. ¿Qué es nunca? Es una rutina. Yo nunca como pupusa, por ejemplo. Es una costumbre que yo tengo de no comer pupusa. Bueno, sí como pupusa, pero este es un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, ¿es goes o is going? Goes. Goes. ¿Verdad? Goes. No me está hablando de futuro aquí. No me dice tomorrow. No me dice next week. Dice que nunca lo hago, ¿sí? Ni ahora, ni. Nunca lo he hecho. Es el objetivo de no hacerlo. Ok, correcto. Nunca lo he hecho ni lo vuelvo a hacer. ¿Ok? Ok, vamos rápido entonces al siguiente ejercicio. Ok, pay attention, please. What is the woman doing right now? Analyze the picture, please. What is she doing right now? What is she doing? Yes? Beatriz? She's eating. She's eating. Ok, what else? She's checking the computer. She's checking the computer. Or maybe she's checking the email. Maybe, maybe. Uh-huh. What else? She's watching the cellular. She's watching the cell phone. Cell phone. She is. Ok. Is she eating Chinese food? Yeah. Yes, she is. Is she checking the... Are you saying soap? No, no. Are you saying soap? She's smiling. No, porque con los chumpeaks, con los palillos no puede rar la sopa. No, los videos. Yes. Ok. She's smiling. Noodles. Noodles. She's smiling. Ajá. Oh, she's smiling, right? She's checking her cell phone. Ok. She is working. She is studying. She is watching a movie. She is having a conference. Ok. She's having lunch. She's having dinner. She's having breakfast. I don't know, right? Very good. So, pressing continue. Why? Why pressing continue? Porque estamos hablando de algo que está haciendo ella en el momento. Puede ser... No creo que todos los almuerzos coma comida china, ¿verdad? No. O no creo que todos los días esté chequeando la computadora. Puede ser que un día sí, un día no. Ok? Good. Pressing continue. Ok? Lo que está pasando ahorita. Now. What does she regularly do other times? Pero, ¿qué creen ustedes que ella hace regularmente? De acuerdo al dibujo. Miren los papeles. Check. She checks emails every day. What else? ¿Qué otra cosa? Maybe she works. She works. Yes, she works. Es una rutina. She works. She works every day, for example. Or, she always works. Works. She always works. What else? ¿Qué más puede ser algo que hace siempre? She checks information. She checks information. Yes. She checks information. Good. Thank you, Christy. She studies. Probablemente está estudiando también. No sabemos. She studies. Right? Ok. Do you see? ¿Entendemos entonces la diferencia entre el presente continuo y el presente simple? Ya la música sigue practicando. Yes, but according to the picture. Carlos Enrique, according to the picture. Do you understand? ¿Entendemos la diferencia entre algo que está haciendo en el momento y algo que hace rutinariamente? Yes? Yes. Sí. Ok. Let's go to the next. Ahora vamos a lo otro. Ok. Repeat after me, please. Happy. Sad. Hungry. Thirsty. Hot. Cold. Tired. Tired. Thick. Angry. Nervous. Scared. Embarrassed. Embarrassed. Why are you crying? Present continuos. I am crying because I am sad. Present continuos. I am always, I always cry when I am sad. Simple present. Present continuos. Simple present. Cry. Crying. Cry is simple present. Crying is present continuos. Smile. Smiling. Why is she smiling? She is smiling because she is happy. She always smiles when she is happy. Present continuos. Simple present. Right? Ok. Carlos Enrique. Beatriz, please. Carlos Enrique, you make the question. And Beatriz, the answer. Shout. Shouting. Shout. Shouting. Gritando, right? Ok. Carlos Enrique, make the question. Letter A. Why are you shouting? Shouting. Shouting. Beatriz. I am angry. I am shouting. I am shouting. Because I am angry. I always. Shooting. Shouting. No. Shouting, no. Shout. I always shout. I always shout. When I am angry. Ok. Very good. Do you understand? Now, number two. Bite. Biting. Morder. Morder. Mordiendo. Right? Now, please. Eduardo and Jorge. Eduardo, you make the question. And Jorge, the answer. Please. Why is the beating? Why? No. Why is he biting? Is he biting? Why is he biting his nail? Jorge? Biting. 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 Nervous. No, no. Okay, wait. He is. He is. He is. He is biting. He is biting. He is biting his nails. He is biting his. He is nervous. Because. Because. Because he is. Because he is. Biting. No, nervous. No, nervous. Okay, again. Again. Okay, está complicado Jorge, pero le voy a ayudar yo. Okay. Why are you shouting? I am shouting because I am angry. I always shout. Shout when I am angry. Why is he biting his nails? He is biting his nails because he is nervous. He is. Biting. Biting. No, no. Listo. Okay, lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar. Tranquilo. Ya me enredé. Tranquilo Jorge, pero vea la estructura de la conversación. Vaya, entonces le voy a poner aquí. Why is he biting his nails? He. O he is. Biting. His nails. Biting. Because. Because. He. Is. He is our world. He is nervous. Never. Nunca. No, nervous. 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 Sí. Él se está mordiendo las uñas porque él está nervioso. ¿Ya? Ella está gritando porque está enojada. ¿Sí? Ella siempre grita cuando está enojada. Y aquí. He always. Aquí ayúdeme usted Jorge. He always. He always. Bites. 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 when I am sad when he is sad right when he is no, no es sad, es nervios nervios no, nervios, nervios nervios good, mire la estructura la número, comencemos aquí why are you crying porque está llorando I am crying because I am sad estoy llorando porque estoy triste I always cry when I am sad, siempre lloro cuando estoy triste smile, why are you smiling porque te está sonriendo o porque está ella sonriendo she is smiling because she is happy se sonríe porque está feliz she always smiles when she is happy siempre se sonríe cuando está feliz ahora vamos ojalá que nos hicieron acá ok, Beatriz y Enrique why are you shouting porque está gritando porque I am shouting estoy gritando because I am porque estoy gritando porque estoy enojada porque estoy enojada ¿se acuerda de los angry verse? angry verse o angry ok I always shout siempre grito when I am angry right ok vamos a la última porque ya nos acabó el tiempo no fue el tiempo why is the bird drinking porque está el pajarito tomando it is drinking because it is thirsty está tomando porque está sediento right it always drinks when it is thirsty porque está bebiendo el pajarito porque él está sediento siempre que está sediento ok siempre ¿cómo se llama? siempre toma agua ¿verdad? en este caso cuando está sediento ok good I will pass the attendance ¿quién se va a quedar conmigo esta noche? vamos a ver volunteers diez minutitos rapidito volunteers 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 me me who is it Giovanni okay thank you Giovanni very good lo vamos a agendar ahorita y paso el listado y nos nos vamos a mimir todos bueno a excepción de Giovanni y de y de mí ¿verdad? ok cmb Giovanni ah ya lo perdí en el listado Giovanni aquí está aunque con usted ya nos habíamos quedado Giovanni pero no importa se puede repetir no importa yes no hay problema ok good now attendance please para mientras tomo la asistencia les dejo otra pantallita para que vayan ustedes analizando cuando se usa el presente simple y el presente continuo ¿verdad? ahí está miren ¿por qué estás temblando? ¿por qué estás yendo al restaurante? ¿y por qué vas al doctor? ¿por qué será? ok now Cindy present ok have a good night Cindy God bless you see you on Monday Carlos me manda el mensaje por favor Carlos Josué thank you and Christy good night teacher good night good night teacher good night God bless you teacher bless you yes and who said teacher ¿qué me llamó? sentí que salió poder de mí ok no ok Jill solo póngame ahí el mensaje Jill porque el micrófono no le sirva Giovanni present teacher ok good se me queda un ratito Giovanni Beatriz present teacher good night good night Jennifer Guadalupe present teacher bye bye Jorge Jorge good night good night Eduardo bye teacher bye have a good night Eduardo Alejandro good night ok bye bye Manuel Mario good night teacher good night Andres Oscar good night good night Victor me pone el mensaje Victor en Carlos Enrique good night good night good night friends have good night thank you thank you thank you thank you very much ok Jill ya me puso la presente y excelente ok good so goodbye ah Alejandro ya le dije verdad let me see a ver quizás no mencioné Alejandro permítame Alejandro aquí está sí ya le puse la asistencia Alejandro yes ok en Victor too Victor también ya le puse la asistencia Victor thank you very much have a good night thank you Victor bye bye ok Giovanni questions about the topic preguntas sobre el tema de esta noche Giovanni un tomba un tomba exactly exactly de verdad que es un tema bastante complejo teacher me está costando tomar la idea si lo que pasa es que como hay reglas en el presente simple y hay reglas en el presente continuo y las juntamos todas de un solo ahí se hace el despelote verdad pero si quiere hacemos un repaso le parece vaya con esto mire vaya mire porque estás llorando dice why are you crying quiere decir que es algo que está pasando en el momento si para comenzar porque no creo que todo el día pase llorando así entonces estoy llorando porque estoy triste I'm crying because I'm sad estoy llorando ahorita presente continuo y luego dice que siempre llora entonces esa ya es una rutina always así es una rutina así ok I always cry when I'm sad y este permítame que cada vez que levanto la mano se me se me activa ahí la manita ay deje ok ahora vamos a la estructura la estructura es el presente continuo es sujeto de aquí I verbo to be verbo más ING y el complemento el complemento verdad es en el presente continuo en el presente simple sujeto hay verbo cry y complemento y aquí como aditivo le ponemos un adverbio de frecuencia verdad es exclusivo del presente simple no del presente continuo no del continuo correcto vamos a la a la comparación aquí miren ahí estamos miren el presente simple se usa para describir situaciones habituales y en ellos usamos los frecuencias los adverbios de frecuencia y sí dígame dígame perdón usted dijo que usamos en el presente simple have one meal en like ajá y hay más en este caso sí hay más está el love amar perdón hate ajá porque estas son acciones Giovanni que usted o lo hace o no lo hace verdad ok en cambio que cuando yo digo work I am working ahí sí estoy trabajando sí entonces es un proceso pero cuando le digo a usted le gusta le gusta el salvador sí me gusta o no no me gusta pero no no va a estar diciendo me está gustando en inglés no puede decir eso por eso es que estos verbos siempre que los vea presente simple diga presente simple ok y si se fija aquí usamos I never eat adverbios de frecuencia ok ahora pasémonos al otro lado aquí usamos palabras como now in this moment right now this week en esta semana this year este año quiere decir que estamos hablando de periodo de tiempo no de una rutina no de siempre no de alguna vez no de nunca sino que es un tiempo que está pasando ahorita por ejemplo usted ahorita este mes está teniendo un curso de inglés claro una acción continua ¿verdad? ya pero probablemente el otro mes no sé si va a descansar no lo sé o probablemente el otro año no va a tomar inglés no sé hay decisión que usted va a tomar pero resulta que dentro de un periodo de tiempo usted está haciendo una acción continua ok y la estructura es sujeto verbo to be como auxiliar como auxiliar no es el verbo principal el verbo to be no es el verbo principal es auxiliar we are he she y luego el verbo con ing ok ok ahí está la estructura comparada si si gusta hagamos un ejercicio acá hagamos uno de estos ejercicios y este hagamos y usted me hace la oración verdad ella está enferma y siempre que está enferma ella va al al doctor al doctor verdad ok now Giovanni why is she going to the doctor reza en continuo reza en continuo ajá she going she is ah she is going to the doctor she is going to the doctor because because eh because because she is sick sick correct excel ok ella está yendo al doctor ahorita no siempre va ahorita en este momento está yendo al doctor sí porque está enferma ok ajá ahora vamos a la oración en presente simple she always she always goes goes go she always goes goes ajá goes ajá she always goes eh she is to the doctor to the doctor ah ah to the doctor she is she is sick very good she always goes to the doctor when she is sick ajá when ella siempre va al doctor cuando cuando está enferma verdad ok ok ahí estamos Giovanni gracias si bueno le voy a voy a buscar algún material a ver si se los mando ahí como refuerzo porque Eduardo está con ganas de hacer un ejercicio ahí ok o quizás solo explicarle yo no enciendo la cámara porque yo me conecto con datos y cuando hay varios ya no escucho no escucho bien en ocasiones ah muy bien entonces cuando puedas enciende la cámara y si no pues verdad ya usted sabe su sistema Giovanni gracias have a good night see you on Monday see you on Monday conmigo y conmigo conmigo chau